hola hola chicos y chicas bienvenidas nuevamente a mi canal me encanta que estén una vez más aquí acompañándome si quieren ver qué es lo que pasó en el proceso de este vídeo no se vayan y quédense con nosotros hola hola amigas y amigos buenos días una vez más estamos aquí y hoy vamos a estar haciendo un videito esté utilizando productos más accesibles que nunca he probado anteriormente ok eso es lo que vamos a estar haciendo locas como dicen aquí en estados unidos y bueno ya me puse mis cremitas de la cara y todo en un segundito que perdón que siempre hay algo que acomodar pero bueno voy a estar empezando tengo tenía varios productos locas que quería utilizar y no había utilizado anteriormente pero lo que sí no tenía es un primer nuevo locas que probar así que estaré usando este de la colors se llama face primer este de aquí que ya lo utilizado antes en el canal y me gusta y es súper accesible pero estaré colocando en mi canal así esto ahora vamos a seguir con la base pero para aplicar la base estaré utilizando esta esponjita de real techniques que encontré y me servió súper económica y estoy aquí en particular creo que no lo ha usado digo creo porque como usado tanto de mi vida y es así de esta manera luego estar mojando aquí aquí tengo un cosito la voy a remojar en lo que les explico que va a ser me voy a poner a ver que tanto se infla la pues se infla bastante a ver vamos a ver así es como se ve bien infladita si se infló bastantito y bueno voy a estar colocando utilizando más bien en esta ocasión esta base de revlon que se llama photo ready candy en el color 420 que es así dice que te da un terminado natural y dice que en contra de la contaminación también interesante bueno luego me gusta que la pompita es así no que sale de esta manera como es nueva mía se demora un poquito espero que si sea mi color pues supuestamente debe ser porque me la hace que me hicieron un test cuando estuve en beauty con ahí fue que me la dieron lo voy a estar colocando de esta manera la verdad que ni sé si qué tan buena es la cobertura y yo aquí y no dice a ver dicen que es de cobertura media a completa dice cobertura edificable media lo que quiere decir es que es cobertura media y se puede estar haciendo para que cubra más o sea construyendo edificando la dice la voy a estar colocando por lo que voy a estar ahorita si es cobertura media no es cobertura completa porque de todas maneras traen ciertas cositas pero vamos a ver si se puede construir este poquito está muy en comparación a la beauty blend está dura me recuerda a la esponjita de morphe que eso también está dura eso no me gustó mucho la uso porque bueno ya la compré y la tengo pero no es algo que diga uy me muero así es como se ve con una sola capa pero yo voy a añadir un poquito más en la esponjita para irme poniendo y darle otra capita a ver qué tanto cubre este es el maquillaje súper sencillo digo yo siempre y termina siendo diferente estoy con el tiempo necesito salir a hacer unas cosas pero si no aprovecho estos tiempos para grabarles entonces se me complica y se quedan sin vidrio bueno veamos se hace y cubre un poquito más y me parece súper chévere se siente liviana no se siente nada pesada así que vamos bien como corrector estaré utilizando este de la marca NYX Cosmetic que dice full coverage concealer que está ahí en el color beige y como pueden ver nunca lo he utilizado tiene hasta un plastiquito lo voy a estar removiendo aquí con una tijerita súper súper protegido este producto me parece muy muy bien y voy a estar agarrando una brochita para sacarlo porque no quiero meterle la uña voy a estar agarrando esta y lo siento un poquito ok agarra así y me lo estaré colocando aquí y ya que lo saqué con la brochita yo creo que esto es suave pero creo que este color era muy oscuro para mí lo malo es que no tenía como probármelo podría difuminármelo con una brochita pero no soy de las que me guste hacerlo con brocha entonces me lo colocaré y de ahí lo voy a hacer con la Beauty Blender lo estaré usando este otro ladito que está planito y a ver qué tal y disculpen si vienen al escándalo de los pájaros pero pues ellos no saben que yo estoy grabando ellos no entienden entonces ellos cantan y cantan todavía la base este dice que es full coverage y si me tapó dejen agarrar otro poquito si me tapó pero no siento que sea muy pesado eso es lo bueno o sea que no no se ve no sé que también funcione en una persona que tenga muchísimas más ojeras que yo yo generalmente no tengo muchas ojeras hoy sí porque me dormí tardísimo pero bueno así es como queda este asunto y para sellar todo esto voy a estar utilizando unos polvos de LA Colors y se llama Press Powder en el color Nude está nuevecito miento ya tiene ese ay hasta el papelito se me cayó y es así voy a estar utilizando mi brocha y con la brocha los voy a estar colocando en toda la cara para sellar esto ahora no tengo ganas de hacer baking como les dije es algo más sencillo como que me quedó un poquito claro este color traté de agarrar uno translúcido pero no había pero bueno veamos cumple su propósito no es algo que me vuelve loca sinceramente pero pero bueno sigamos sigamos veamos como se funciona para contour voy a estar utilizando esta paletita de Wet n Wild que tiene contour y el color oscuro y el color claro el bronzer y se llama dulce de leche y lo voy a estar utilizando agarrar a mí vamos a ver que tan pigmentada es parece que sí uy si miren lo que me pasé la mano ahorita lo comí voy a sacar un poquito el producto aquí para para me acomodar y está de este lado así y ahora lo pondré en estos lugares voy a agarrar otra brochita para colocármelo en hacer mi contour aquí en la nariz a muchas no les gusta a mí me gusta un poco así que ahora sí que es preferencia personal tengo un pelicadito aquí en la nariz y me pongo aquí abajo para hacer los labios más así bueno de esta paleta voy a agarrar este color con la Beauty Blender el clarito y lo voy a pasar así miren ahí está la arete miren quedó la marca de la arete para definir un poquito como que este polvo de aquí esta área me gustó más que el que el de LA Color sinceramente miren como que da más brillo el otro se me hacía muy como que triste pero bueno así y dije que no iba a hacer baking así que ahorita me remuevo esto de aquí nada más quería probarlo vamos a estar utilizando como blush este de aquí de la marca Rimmel London se llama Maxi Blush en el color Third Base el número 001 el color está súper súper bonito miren estos pelitos hoy mi pelo está hoy no quiere no quiere cooperar y bueno este color me gustó mucho mucho para las cejas ay que se me cayó todo se me cae bueno para las cejas voy a estar utilizando este de la marca Revolution Cup Makeup Revolution London este de aquí es un lapicito que compré y me abro la cajita todo lo tenía abierto y ese me olvidé no lo puedo sacar ok el color es dark brown y así es como se ve el componente y tiene dos así es como se ve la parte del lapicito así y así está el spoolie y voy a hacerme las cejas me las voy a cepillar primero o me las voy a dibujar el color está bien para mí no soy muy fanática de estas puntitas así me gustan más las súper finitas pero veamos qué tal me gustan para reinar pero no para formar pero bueno veamos el color está bien la textura está bien es cremoso pero no tan cremoso que siento que se vaya a salir está simpático está simpático si sirve este lapicito miren les voy a hacer un swatch aquí el color está bonito veamos miren se sale si lo estoy tallando sí pero tampoco se sale así tan fácil o sea que me parece muy buena opción y este lo puedes comprar en Ulta esto es precios todos son accesibles entonces eso es lo bueno de ahí voy a estar utilizando como sombras esta que se llama Smokey Eyes Fume de NYX Cosmetics se las voy a abrir nunca la he usado ahí no la ponía a abrir se nota viene con su típica brochita y es así entonces este me asusta un poquito porque son tonos súper oscuros y yo no uso tantos oscuros pero veamos voy a estar utilizando este color clarito lo estoy colocando abajo de mí bueno más bien lo voy a colocar en todo mi párpado aunque es más blanco de lo que yo me pongo en todo el párpado pero ahorita lo cubriré con otro nada más lo utilizaré como base como prebase para mis sombras de ahí voy a estar agarrando este color el que está aquí como color de transición este tiene puros colores oscuros en el 100 entonces no quiero tampoco quiero irme tan oscuro porque esto es un look de día para mí tengo que irme a hacer un poco de cosas y no voy a irme así con un look súper dramático tampoco van a decir qué le pasó a esta señora pero bueno la pigmentación no está mal es polvosita sí pero la pigmentación no está mal ahora voy a estar utilizando este que es como un color lila de aquí y lo voy a estar poniendo en mi así como que no pinta mucho ah no está en el párpado móvil en toda la parte de aquí abajo eso era un tipo de smokey pero no tan no tan oscuro lo bueno lo bueno de este paletito es que sí pigmenta pero tampoco tan tan fuerte que si me quedo haciendo un smokey no queda parchado sino que hasta me ayuda porque le voy poniendo de poquito a poquito y lo voy ahora sí que construyendo como dice miren voy a agarrar esto porque si está ahí esa es la brocha equivocada voy a agarrar esta para sacarme los polvitos porque así tiene un poquito y voy a estar utilizando este color azulito aquí como delineador en la parte de abajo vamos a ver ahí voy a me quedé viendo que algo me falta me falta algo voy a poner este poquito un poquito del negro según yo no lo voy a hacer mucho pero lo que quiero es poner aquí para darle un poquito de profundidad porque lo veo como que muy le faltaba algo y es poquito miren no es nada exagerado pero de esa manera ahora me voy a estar colocando rímel en esta ocasión no delineador y estoy utilizando este que se llama de la marca Italia deluxe es un rímel líquido de un rímel un delineador líquido que compré en México así es como se ve la puntita y me lo recomendaron muchísimo así que veamos qué tal funciona este me lo recomiendo a mi comadre Mari y dicen que es muy bueno lo que sí le puedo decir es que es súper fácil de aplicar no se queda atorado en las líneas de en las líneas de las arruguitas que ya tengo en mis ojos por la edad obviamente sino que desliza suavemente desliza suavemente esos pajaritos están como locos el escándalo que trae yo no sé si los alcanza en la vida bueno sí la verdad chica muy buena ahora me voy a poner de la marca se me olvidó A.Appeal no R.R no sé es este delineador este lo compré en el supermercado en lápiz para para ponérmelo en la línea del agua y ahí miren la diferencia sí me gustó está un poquito duro pero puede ser porque recién es la primera vez que lo uso lo pinto pinto y me lo voy a poner en el lagrimal digo en el lagrimal en la línea de agua superior también me da un poquito cosquillas pero bueno estaré utilizando de la marca prosa este rímel de pestañas que lo traje de México y este sí lo he utilizado esta marca este en particular no y lo voy a estar colocando en mis pestañas este es su versión en contra de agua y el color sí está súper súper negro miren la brocha es súper gruesa a mí me gustan las brochas gruesas generalmente esas que son muy finitas o de plástico como que no me gustan pero eso ya es cuestión personal ahí está el rímel y ahora voy a estar utilizando como lápiz de labio este de la marca Revlon Colorstay y el color es el 99 y se llama Influencer qué coincidencia pero bueno el color está súper bonito les voy a hacer un swatch no sé si lo alcanzo a ver y es un tipo como no es un gloss pero es algo súper es un suede dice pero el color es suave súper cremosito me gusta me gusta me gusta que no tenga que ser mate todo el tiempo y para terminar este look me falta iluminador donde está mi iluminador yo tenía un iluminador por aquí donde quedó mi iluminador chicas bueno perdón ya lo encontré es este NYX iluminador de aquí el color es el NYX como enigma y voy a estar colocándolo el color es así miren perdón le voy a hacer un swatch no sé si me alcanzan a ver y es el que me voy a estar colocando estos productos no necesariamente son nuevos en el mercado pero son nuevos para mí que eso es lo que estamos haciendo probando productos locos nuevos para mí y así ustedes también pueden encontrar algo que les guste tal vez pero bueno y para sellar este maquillaje voy a estar utilizando de Makeup Revolution London está aquí este es un fijador con ácido y alurónico y eso me llamó mucho la atención porque si voy a fijar mi maquillajito ya va a proteger mi cutis pues qué más me voy a spray para acá vamos a ver qué tal el olor el olor es un poquito fuerte en comparación a otros huele feo o no huele rico nada más es un poquito más fuerte si a ustedes les molestan los olores fuertes a lo mejor no les guste pero se va automáticamente nada más es como cuando te lo pones se siente súper livianito en realidad si se siente súper livianito se siente súper súper livianito y pues bueno vamos a ver cómo me dura este maquillaje durante todo el día qué les puedo decir chicas les gustaron los productos mucho sí de mis favoritos están este delineador de Italia me parece muy bueno hasta el momento vamos a ver cómo funciona durante el día lo mismo la base de Revlon como que me gustó este este spray también me gustó el olor y bueno el olor y toda la textura hagamos una cosa yo ahora me voy a salir tengo muchas cosas que hacer hoy voy a salir y hagamos esto un poquito diferente vamos a ver cómo funciona este maquillaje locos durante el día ya me lo maquillé ya vieron que me lo puse ya me me lo sellé con el este de aquí con el setting spray entonces vamos a probar cómo funciona y más tarde vengo y les grabo aunque esté horrible no importa les grabo y les dejo saber lo que pienso de estos productos ok entonces nos vemos en un ratito bye hola chicas bueno aquí estoy en la fila para comprar algo de comer quería enseñarles así es como se ve el maquillaje miren la base como que todo ha aguantado bien el lápiz del labio no ese como era como un brito ya se fue pero el resto como que se ve bien el delineador bueno yo creo que vamos bien veamos en un rato más tarde cómo seguimos ahora son las 3 de la tarde así me olvido como eso de las 10 9 y media de la mañana así que ya son varias horas y así es como se ve aquí trabajando en mi casa ya estoy a punto de terminar estoy guardando las cosas y a ver qué me hago de comer pero bueno miren así es como se me ve este asunto bueno chicas aquí estoy hello hello ya volví han pasado literalmente 12 horas desde que les empecé a filmar este video son las 10 de la noche yo lo filmé más o menos como 9 y media algo así y bueno así así miren esta cara así es como he terminado este día toda despeinada ya como loca pero bueno quería enseñarles algo miren el maquillaje de los ojos este me comí mucha de la sombra no voy a negarlo mucha de la sombra se desgastó todavía está la sombra pero no está tan potente como antes pero bueno son 10 horas qué más esperaba y para lo que costó esta paletita o sea súper bien el maquillaje de este lado lo veo bien pero en esta área que es mi área grasosa que estaría aquí toda esta área y medio perdón claro que ya hay desgaste si yo me veo de cerca y voy a tratar de enfocarles aquí hay desgaste ya del maquillaje aquí en realidad no tengo y no me va a dar pereza de agarrar un un algodón y pasármelo y miren es mínimo en lo que salió porque aquí en esta área yo perdí todo el maquillaje literalmente pero bueno pero de en sí o sea son 10 horas en ningún lado este maquillaje decía que iba a durar 24 horas o por lo menos aquí no me dice en ningún momento eso algo que si nunca les dije fue aquí lo que dije es base de maquillaje cobertura edificable media y punto y luego dura 24 meses o sea es bastante tiempo después de vierte lo que te puede dar este producto o sea que la verdad que sobre la base les digo que me gustó mucho me gustó mucho el polvo de contour de Wet n Wild este de aquí me gustó también miren el rímel ha funcionado muy bien muy bien no se ha desgastado lo que ven aquí obviamente es de de la sombra que me puso oscura abajo y de este lado siento que perdí el el corrector pero de este lado no tanto así que bueno en eso es lo que estamos todavía hace un par de horas el maquillaje se veía mucho mejor pero bueno ya son 10 este me encantó si tengo que decirles un producto favorito de estos que utilicé hoy les podría decir que fue oh perdón el delineador de Italia mirenlo todavía lo tengo lo tengo y no se manchó no se desgastó este aquí me encantó este el spray de Makeup Revolution ese me gustó muchísimo y la base o sea que estos me gustaron muchos productos no digo que ninguno sea malo pero estoy enseñándoles lo que más me gustaron fueron estos tres productos el lápiz de labios sí o sea la verdad que miren es súper livianito miren es como un tipo gloss con color para mí ok no me duró nada apenas comí un creo que se me fue el color pero bueno esto es el resultado final disculpen que al cabe el video así despeinada pero era para poderles enseñar lo que me había pasado durante el día y cuál es mi opinión honesta bueno entonces esta fue mi 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 más profunda 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 opinión ok estoy loca no me dan caso chicas estoy cansada ya estoy alucinando pero bueno espero que les haya gustado este video si es así denle un dedito arriba un like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho hazle clic a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay videos nuevos y si no lo hacen recuerden que los videos se suben los martes jueves y los sábados de blog les mando un beso muy grande no se olviden de la rifa que hay en el canal mándenme algo aquí al pio box que les dejo abajo y entrar en un sorteo que será a finales del mes de julio a petición de ustedes lo voy a alargar ok yo sé yo sé es muy largo pero la verdad es que está chévere el premio así que les mando un beso gracias por el apoyo nos vemos bye